y amigos esta vez les traigo la nueva misión de escalpelo especial creo que la misión número 9 y lo único que tienes que hacer aquí con heidi lo único que te pide es conseguir el escalpelo especial aquí lo tenemos no es el escalpelo blanco común y corriente no es el escalpelo especial entonces tenemos que conseguirlo y ya eso es todo vamos a tratar de buscarlo y ya es algo simple es algo sencillo vamos a buscarlo tenemos balas del 4 y bueno pues vamos a darle que me hice por ahí el arturo pero fuera de eso qué pintura vendes las que ocupes la verdad es que no soy muy muy afín de las pinturas igual las estoy coleccionando y algunas pero pero pues no pues x si las vendo pues las vendo la verdad no la los que ahorita estoy juntando se podría decir que son estas y se podría decir que esas no las otras rojas pero ya ni tengo entonces y ya la verdad es que me da igual ahí busco y busco pero mira esto lo vamos a venderlo no sé por qué lo tengo ahí y esto también lo vendemos lo echamos aquí 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 y tengo llaves no aquí bueno pues ahora sí vamos a buscar ese escalpelo especial amigos está contra ross contra mildred contra oswald y contra royal se me hace conocido el mildred siento que ya he jugado contra él este y el que me da más preocupación se podría hacer que es rosa porque tiene 11 kills en solo no sé si sean players o bots pero son 11 kills entonces ahí está pues voy a irme para vamos a comenzar en en complejo porque en complejo hay un lugar donde pueden salir escalpelos especiales pues vamos a ir ahí directamente lo que me gusta aquí es que aquí te los marca 1 2 3 4 hay 4 lugares donde pueden salir los escalpelos especiales vamos a buscarlos y vamos a ver si nos sale soy yo o tengo un player aquí estoy en rojo así que voy a tener cuidado por si me sale un player hago como que si la finta y lo me bajo que están en el mismo territorio pongo la cero pongo la cero pongo la cero con que me estás disparando bro con pistolita a ver a ver oye bro me estás disparando con pistolita bro es neta con pistolita bro háblame bro y te revivo si me hablas te revivo bro así te la pongo a la cuenta de tres una dos no pues ni modo lo siento mucho yo le dije guau guau ok no hay nadie dinero guau guau no una aguilita y hay buenas cosas aquí oye 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 una monedita mira mira nada más y siguen saliendo cosas what pues bueno pero aquí no es donde sale el escalpelo especial déjenme les digo donde es déjenme les digo donde es el escalpelo especial es arriba en la parte del lado izquierdo en la cajita en esta cajita pero no salió cuánto falta cuánto falta cinco minutos nos podemos esperar aquí nos esperamos o qué qué puntería la mía de darle puro poste ahí uy una antropina ah bueno no es que no sé si espera me aflojera vamos allá abajo mientras que vaquita y buen luz buenas mea mea se bubió el compa se bubió es que el pelo blanco ese no es el chido tiramos esto agarramos esto agarramos esto agarramos esto no no pues no vamonos de regreso se me hace que me voy a esperar para el escalpelo a ver si en dado caso sale tenemos muchas llavecitas de caja que son estas así que la idea es esperarnos para que nos salga rápida para acabar la misión vamos a esperarnos vamos a esperar no hay nada en estas situaciones como apenas acaba de reiniciar el wipe o igual lo puedes hacer antes del wipe también cuando no tengas nada que hacer que tienes que aguantarte tiempo que 4 o 5 minutos yo te recomiendo que estés brincando brinca, brinca, brinca y brinca por qué motivo? porque así vas a generar experiencia ahí está a través de salto experiencia 1 a través de salto entonces vas agarrando más experiencia y experiencia y experiencia y experiencia también cuando tienes muchas granadas avienta todas las granadas posibles avienta granadas, 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 granadas también te sirve mucho pero pues yo ahorita lo que yo más ocupo es brincar y brinca y brinca y brinca y así te la llevas amigo de brinco en brinco 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 está ya 2 de experiencia de brinco 76 mil ojito ahorita con lo del wipe ya está saliendo mucho loot en todos lados chido de la nada puede salir algo bueno entonces por eso lo investigo bien más adelante van a hacer estas misiones del medical west blue pero pues ahorita no por eso ni lo agarro cuánto falta? un minuto un minuto ya nos falta mucho vamos a bajarnos brincando posiblemente sea un player eh posiblemente a ver no veo nada fuera de lo común o que hagan ruido o algo a ver quién sabe vámonos para abajo primero vamos a checar la cripta a ver si sale a ver 13 segundos 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 4 segundos ok a mí me dijeron me contaron en los comentarios No sé si ya les había dicho que una persona me dijo que me tengo que esperar hasta el segundo ochenta. Aquí abajito, aquí sale, hasta el segundo ochenta. Y ahora sí ya abro las puertas donde salen las criptos y cosas así. Y eso me va a asegurar que si salen criptos o cosas buenas, ¿verdad? Luchidos. Así que vamos a esperar tantito. Y en el segundo ochenta la empiezo a abrir. Listo, vamos a abrirla. ¡Nembre! ¡Nembre! No funcionó. Esa teoría. Capaz de que me hiciera en el comentario. No, es que tiene que ser antes del ochenta exactamente. Tú lo iniciaste en el ochenta y dos. Bueno, otro día lo intento antes del ochenta. Este, bueno. Estamos buscando el escalpelo especial. No sale tampoco el cripto acá. Vamos a subirnos de volada. Vamos a subirnos. Vamos a encontrarlo. Y el que no lo encuentre... ¡Qué chingazo! Ok, espérate. Ok, ¿qué tiramos? Esto. Vamos, vamos. No, otro portátil. Otro portátil. Este es lo del lado derecho. No, que no, Corrin. No, que no. 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 Ok. Siguiente. Siguiente, siguiente. Vamos a ir a residencia y residencia hasta acá. A ver si nos sale. Esos lagazos. Vamos a ver... Ah, no puedo brincar. Espero que no hayan abierto ahí para la cripto. A ver si me da chancita. De hecho, donde están ahí ubicados los... Escalpelos especiales. Son en las cajas. O sea, donde tienes que buscar es en las cajas. No tanto afuera, sino en las cajas. ¿Dónde vas? No me corra. Un Rootter. 124.000. No, es de pelo blanco. Es que está bien. Bueno, esta cosa te da 700.000, ¿verdad? 136 y 121. Tiro, tiro, agarro, tiro, agarro. Eh, pues nomás para desbloquearlo. Lo... Lo quito con esos tiros. Ah, la fregada. Son tiros fuertes, eh. Son tiros pesados. La fregada. Me da miedo, pero quiero ir. Hombre, vamos. La fregada. Hombre, no me dispares, amigo. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Vamos a recuperarnos, vidita. Ah, la fregada. Uy, si las quiero agarrar, bro. Y ahorita, ahorita, ahorita hay que desbloquear, amigos. Hay que desbloquear. Chingueso más el dinero. Nomás si son criptos y las agarras. Pero de eso, tú dale. Muy por abajo, porque vamos a buscar lo que es la cajita para el escalpelo especial. Vamos a irnos directamente al escalpelo. Ahí está. Escalpelo especial, amigos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La puerta. ¿What? Ah, bueno. Y evacuar. Por eso no me la pone todavía con palomita. Porque todavía falta el evacuar. El salirme de ahí. Así que, vámonos de aquí, amigos. ¿Qué es esto? Nada. Ambush. Si es un shield, lloro. ¡Son dos! Recárguenle, recárguenle. ¿Con qué balas me estabas disparando? Eh, cara, que me estabas disparando, bro. Eh, hombre. Sáquese. Este. Voy a tirar esto. Cinco millones cuatrocientos. Uy, si me lo quiero llevar ese. Llevar tú. Sesenta y cuatro mil. Uy, otra cripto. Oye, otra cripto. Cinco millones novecientos. Eh, eh. ¿Dónde está ese lagazo? Uy, no puedo tirar nada. Bueno, ya vámonos, hombre. Ya. Total. A ver, ¿algo bueno? Pues podemos tirar... Estas. ¡Uy, lo! Claro que sí. La chiscarra, ¿eh? Otra vez. Y para desbloquear, señores. ¡Hola! Tenemos otro para desbloquear. Este, vámonos así ya. Nos salió muy buena esta partidita. Seis millones y nada más si vamos a buscar el escalpelo especial. ¡Ah, vámonos, vámonos, vámonos! Con varitas al cuatro. Ok, ya me quedan bien poquitas. Un poquitas cosas para desbloquear, pero uff, el dinero que nos vamos a estar llevando. ¡Currile, currile! ¡Uy! ¡Ojito! Hay gente, ¿eh? Dice que hay conflicto en base militar. A ver, a ver, yo quiero ir a ver eso. ¡No, deja de dispararme, bro! ¡No, no, 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 no! Habrá un player, en serio. Tengo la duda y tengo la curiosidad. La curiosidad mató al gato. La diferencia es que yo no soy un gato. Es que no voy a morir. Pero tengo la curiosidad. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? ¡What the fuck?! ¡Buena llave! ¡Buena llave! ¡Está cerrado, está cerrado, está cerrado! ¡25! ¡Veinticinco! Pero más, me lo voy a usar, no me importa. Al cabo, después se agarro más. No me importa, no me importa. ¿Habrá alguien allá abajo? Vamos a ver. ¡Buena! No, al parecer no. Ah, vámonos. ¡Siete millones, amigos! ¡Siete millones! Nos estamos llevando en una partida que nomás estábamos buscando. El escalpelo especial. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué chulada! Muy bien, muy bien. ¡Ay, ay, ay! Pues vámonos. Nos largamos. Nos largamos. Siete milloncitos, muy buenos. Como ya se me van a acabar las balas de la BS. Pues ahora se me hace que voy a jugar con la... Con la MS-1. Mientras. Y así me la va a llevar. De balas de 4, de balas del 4. Y así... Rotando. ¡Hola! ¡Quieto, moreno! ¡No lo veo! ¡A Thalía! Creo que lo habíamos visto, ¿no? Era un bot. ¡Eche, Thalía! ¡Ah, sí, está bien! ¡Sí, está bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uf! ¡Rápido! Brinquitos, apuro brinco, apuro brinco. ¡Puro brinco, apuro brinco! ¡Vámonos! ¡Listo! Siete milloncitos. Así nomás. Muy bien. Vamos a terminar la misión. Y listo, amigos. ¡Vámonos! Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Agarramos esta armadura. ¡Uy! Aquí está, amigos. Completadita. Ya nomás le damos a reclamar y listo. Déjate un me gusta, suscríbete al canal, déjate tu comentario, dime si quieres seguir viendo las misiones, si te interesa o si en realidad quieres que regresemos a lo mismo y nuevamente hacer, pues, luteos, cosillas, juegos, como lo que siempre estaba subiendo normalmente, o si estás interesado en las misiones. Me encantaría saber si les está gustando esto de las misiones o no. Dejamos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!